Papi, ¿quién es el señor dueño de mi escuela? Todos, amor. ¿Quién le paga a las niñas? Todos. ¿La comidita que nos dan? Todos. Eso lo pagamos entre todos, amor. A veces se nos olvida que los impuestos que pagamos sirven para que miles de niños y niñas reciban educación y alimentación gratuita. ¿Todo bien, profe? Bien, bien. Bien, bien. Ah, ok. ¿Y estudiar para el examen, chicos? Bien, bien.